no sabes cómo inscribir asignaturas la dirección de docencia te enseña porque tú eres importante para iniciar debes ingresar con tu correo institucional y contraseña a fenix.cic.userena.cl dirigirte a asignaturas y hacer clic en reserva de cupos una vez dentro de esta pestaña encontrarás información sobre las restricciones que rigen la reserva de cupos como nivel créditos choque de horarios multiplicador de créditos entre otros para comenzar a reservar tus cupos debes hacer clic en la casilla donde declaras haber leído y estar en conocimiento de dichas restricciones recuerda debes leerlas toda información es importante al iniciar la reserva de cupos aparecerán automáticamente todas las asignaturas disponibles para tu nivel sin embargo recuerda que en primera instancia se habilitarán aquellas de nivel más bajo por lo tanto si tienes asignaturas pendientes del semestre anterior deberás reservarlas para continuar entonces cómo es la reserva de asignaturas deberás seleccionar la asignatura reservar elegir el horario y confirmar reserva en el caso de que la asignatura tenga un horario para teoría y otro para laboratorio deberás seleccionar ambos y continuar debes estar atento o atenta a todos los mensajes que aparecen en la página en este caso fénix nos informa que no podemos inscribir asignaturas porque debemos reservar todas las asignaturas obligatorias del semestre una vez que completamos toda la reserva podemos inscribir cuando termines la inscripción de asignaturas tu estado dentro de la universidad pasará a ser de alumno regular inmediatamente realiza este proceso con calma ya que no es necesario que inscribas asignaturas inmediatamente si tienes dudas o situaciones pendientes puedes dejar tus asignaturas reservadas e inscribirlas después entonces recuerda ingresa a fénix.cic.userena.cl lee las instrucciones de inscripción de asignaturas si tienes dudas o consultas escribe a tu escuela agregando siempre tu nombre root y carrera para agilizar tu respuesta de igual manera te queremos recordar que en la plataforma fénix podrás acceder al directorio donde encontrarás el correo de tu director de escuela solo debes ingresar dirigirte a directorio y buscar tu facultad y escuela ahí encontrarás el nombre correo y teléfono de tu director o directora además de la secretaria de tu carrera esperamos que esta información sea de utilidad y que tengas un muy buen semestre